Miren, en el apoyo a mineros retirados, el programa es de 72 millones de pesos. ¿Quién lo preguntó? Tú lo preguntas. El requisito era inscribirse antes de abril de 2022. Se han otorgado 1.362 apoyos económicos correspondientes a los meses de enero a octubre de 2022. Significa que tenemos un 96% de avance. Se tienen 61 casos en proceso de entrega de las tarjetas a los mineros porque no reportan que viven en Estados Unidos. Y existen efectivamente 51 casos de personas que consideran tienen derecho al apoyo al acreditar haber trabajado más de 500 o mínimo 500 semanas para la mina. Entonces, esos expedientes están en este momento en proceso de revisión. Pero si se acredita, se les va a apoyar y se les va a incorporar en el programa.